¿Cómo está mi gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Te voy a enseñar como poner gráficos de Minecraft para Free Fire en Esmargada O cualquier otro emulador para una PC de bajos recursos Yo sé que llegué tarde porque no hay muchos youtubers que ya hicieron esto antes que yo Pero por lo menos te puedo confirmar la pregunta del millón ¿Los gráficos de Minecraft banean? Para responder esa pregunta necesito decirles esto Ya que obviamente la gente que ya me sigue a este tipo ya lo sabrán Pero la gente que apenas me está conociendo Pues ya he subido bastantes videos de Free Fire con Gráfico de Minecraft Ya que llevo dos años, casi dos años probando el Free Fire con Gráfico de Minecraft Si quieres puedes chequear el canal con todos los videos que he subido Y la mayoría de los videos que he subido hasta ahora son de Free Fire con Gráfico de Minecraft Y bueno ya todo dicho esto vamos con la pregunta ¿Los gráficos de Minecraft banean? La respuesta es sí ¿Cómo? Y no No mames casi me cago del susto Así porque sí y no Rafael explícate Bueno la razón que yo digo que sí Porque no sé si ustedes han visto algunos videos de cómo poner gráfico de Minecraft In Groot Bueno esos tipos de videos te dicen cómo poner gráfico de Minecraft Pero de un método diferente Ya que ese método es reemplazando los archivos de juego ¿Y qué pasa con eso? Bueno que si Garena te puede detectar los archivos modificados o reemplazados por ti Pues te puede llegar un baneo Y por eso te puede llegar a banear usando el gráfico de Minecraft Pero la razón que yo digo que no es porque existe una app, una aplicación que se llama GLTools Exclusiva para poner gráficos de Minecraft sin tocar los archivos del juego Y es la aplicación que llevo casi dos años jugando y no me ha dado ningún problema de baneo Los links de estos gráficos de Minecraft va a estar en el comentario de fijaos con link de publicidad para que puedas apoyar el canal O si no, con un link directo para que te lo descargues sin ningún problema Y bueno ¡Qué buen servicio! Sin manera que decir, comencemos con el video Lo primero que hay que hacer es descargarnos este archivo ROG de gráfico de Minecraft Y cuando lo hayamos descargado lo que vamos a hacer es darle clic derecho al archivo Extraer aquí y se va a extraer el archivo de gráfico de Minecraft Obviamente no tardó tanto Y nos va a dejar esta carpeta que va a decir gráfico de Minecraft Lo damos con doble clic Y ya están los APKs que necesitamos para poner gráficos de Minecraft Ahora vamos a usar el SmartGaga Yo estoy utilizando el SmartGaga Argentina para hacer este video Lo vamos a abrir y esperamos a que cargue Ok, estamos aquí en el SmartGaga Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir la carpeta que hemos extraído los gráficos de Minecraft Vamos a doble clic aquí Y vamos a estar estos dos archivos de APKs Minimizar, así, ahí está Y ahí está Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a pasar estos archivos Y yo tengo que pasarlo al enmargar Ok Tú selecciona todo esto completo O CTRL-E Ok Y lo arrastre hacia el emulador Después cuando lo haga arrastre el emulador Soltas el tiro izquierdo Y listo Esto ya está bien O super sencillo Después de haber instalado dos APKs ActivityGancho y Genetool Lo que vamos a hacer es configurar los gráficos de Minecraft Vamos a irnos a Activity Launcher Para poner el giletool para poner gráficos de Minecraft En Free Fire Como siempre he puesto los gráficos de Minecraft en todos los videos Así que estén muy pendientes aquí Así que ojo al tejo Ok Enable Custom Center for this Obviamente esta es la primera opción que tenemos que activar Sí o sí Después de activar esta opción Bajamos Y vamos donde dice Optimize GLSL Shadows Lo activas Ok Text tool Tú le das Enable Text tool De Compression Le das en Align Ok Y enable Text tool Re-Compression En Align Ok Y en Local Text tool Esto es muy importante Esta es la escala de text tool que vamos a poner Por ejemplo Yo siempre he recomendado que pongan Entre 8x8 Un máximo Y mínimo 1x1 Yo recomiendo más los gráficos de Minecraft 4x4 Siempre lo he utilizado Y me va bastante bien Pero Si quieres más fluidez y eso Pues Activas el 2x2 O el 1x1 Para activar los FPS de los gráficos de Minecraft Tú le das Aquí Usa FPS Counter Y va a salir de Seaball Ok Aquí está desestimado Le das On Screen Aquí FPS Update Delay Yo recomiendo que ponga 60 o 30 Porque está bien Puro gaviado Ojo Este FPS Locator Muy importante Para saber Dónde está la posición De los FPS Por ejemplo Si usted quiere poner Los FPS Allá arriba Pues Tú pones Tube Live Y saber hallar Arriba Superior izquierda Si quiere ponerlo en derecha Lo van a ver En superior derecha Y si lo quieren ver En Button Live O sea Inferior izquierda Obviamente Y Button Right O sea Va a ver En la Inferior derecha Ok Esta es la posición Dónde sabe Los FPS Esto lo ponen Ustedes Quiero 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 Y Bajar El cuadradito Cerramos El Tools Y Listo Y Ahora Vamos a abrir El Free Fire Ok Y como ve Ahí parece Como hay Button Live Aparece Los FPS Aquí Del juego Con gráficos De Minecraft Espero que les haya gustado El video Ya saben Dejen su hermoso Like Suscríbete Al canal Si no le estás Suscríbete Activa 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 la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Sígueme En mis redes sociales Abajo de la descripción Está mis redes sociales Para que me sigan Únete al CDO Discord Para que seas parte De esta comunidad Y si quieres apoyar Al canal Con una donación Abajo en la descripción De este video Va a estar el link Para que dones Y puedas apoyar Al canal Sin más nada que desees Se despide Su mejor amigo Y vecino Rafael Ose también Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau Chau Chau